Bienvenidos a un minuto de noticias de BBC Mundo. El Instituto Internacional de Estudios Estratégicos en Londres publicó hoy un informe en el que vincula a las FARC con Venezuela y Ecuador. Si bien hasta ahora ambos países han negado cualquier lazo con el grupo rebelde colombiano, según el estudio, el presidente Hugo Chávez considera a las FARC un aliado estratégico para protegerse de una posible invasión. Naciones Unidas pidió que se hiciera una pausa en las hostilidades en Libia para aliviar la crisis humanitaria a producto de los enfrentamientos entre rebeldes y fuerzas leales al coronel Muammar Gaddafi. La solicitud se produce después de que la OTAN realizara uno de los mayores ataques a Trípoli desde que empezó a intervenir en el conflicto. En Memphis, Estados Unidos, el río Mississippi está llegando a niveles que no había alcanzado en 70 años. Autoridades locales pidieron a los residentes evacuar las zonas afectadas. Los bebés que son amamantados durante al menos cuatro meses desarrollan menos problemas de comportamiento que aquellos alimentados con biberón. Esta fue la conclusión de un estudio realizado por varias universidades británicas con más de 10.000 madres e hijos. Visite bbcmundo.com para ampliar estas y otras noticias.